Hola, buenas, ¿qué tal? Ya hace tiempo que no... La verdad es que no estoy mucho por Overwatch, te voy a decir, por eso hace tiempo que no hago ningún vídeo, pero... Como podéis ver... ¡Ya han vuelto los juegos de verano! Bueno, y nada, digo, voy a hacer un pequeño vídeo, ni que sea para ver las skins y tal. Que como podéis ver, han puesto skins veraniegas, que ahora veremos un poquito más que hay. Ah, Lucio Ball. Lucio Ball que, bueno, ya han puesto competitivo Lucio Ball también, que da puntos de competitivo. Y nada, voy a ver si bajo un poco el volumen, no me escucho. No sé si se me escucha o no se me escucha. Ahora miraré el volumen, por si acaso. Pero bueno, y nada, y eso, y vamos sin más dilación. A ver qué han puesto en este evento de verano. Y abrir la caja, que no me saldrá nada, pero bueno, yo abro la caja. Atención. Muy bien, vale. El icono del jugador, vamos a abrir la cajica. Eh... Y basura, como siempre. Vale, las skins del año pasado. En fin. Vamos a ver qué hay de skins de personajes. Vale, para Ana no hay nada. Así, mira. Creo que la pelota vuela por ahí. Se ve la sombra. Por ahí va. Bueno, está bien. Cosas de victoria. No hay ninguna. Y aquí. Bueno, muy bien. Más, más, más. Spies no lo miro. Highlights no habrá ninguna. No, 3 de 3. No, no hay ninguna. Bastión, vamos a ver. Nada. Este ya estaba. Vale. Esta también estaba. Ah, o esta es nueva. No me suena a esta. Igual sí. Creo que es nueva esta. O no. No me acuerdo, la verdad. Muy bien. Vale. Highlights no hay nada. Diva. ¿Me han puesto algo? No me sé si prestaría, pero va a ser que no, para variar. Para variar. No hay nada. En fin. A ver. Nada. Oses. Nada. Vale. Nada. Nada, nada, nada. Hostia, Dunfish. ¿Le han puesto algo o qué? Voy a llevar sin camiseta, o sea, lleva de verano. No le han puesto nada, ¿no? Tampoco. Tampoco. Vale. Highlights nada. Bueno. Genji. Genji, Genji, Genji. Ah, bueno, claro, el de Japón. Vale. Ya me he guardado. Victory. Nada. Y... Bueno, bien. Highlights no hay nada. Hanzo. A ver, Hanzo. A ver. Nada por aquí. Nada por allá. El de la medalla que existe. Yo creo que las de la medalla ya estaban. Y no sé si soy yo que no me acuerdo. Anda. Muy bien. Eso está guapo. Está bien. Está guapo. Está guapo. Vale. Janrat. A ver... Anda. Está guapo. Con la pierna que es una pala de cricket. Ah, de portero, de cricket. Coño. Está guapa. Bueno, está bien. ¿Es legendaria? Sí. Anda. Y no le quema el... No le arde el pelo. Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. Está bien, está bien. Está bien. Está ahí. Está ahí. Está ahí. ¿Y esta? Ah, vale. Sí, el baile. Eh... Victorias. La medalla. Yo creo que... Yo creo que algunas son nuevas, eh. Esta. No me suena. Pero tampoco me fijé mucho igual. Vale, está bien. Esta la tengo yo. Eh... Lucio. Bueno, Lucio sí. Ya está claro que... A Lucio, a ver. Tiene estas de año pasado. Ah, pues pensaba que le pondría... ¿Tendrían alguna? Bueno, esta. Eh... Esta. Esta ya estaba tan bien. Diría. O no. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos personajes que no tengo ni puñetera idea de... Está guapa o eso. Eh... Nada. Bueno, vale. Mira, esta es nueva. Ah, no. ¿Qué coño? Esta es... Esta ya estaba, no. Bueno, vale. Es igual. Whatever. No me acuerdo. Ah... Macri, Macri, Macri. Macri. Sí que le han puesto una. De... Vigilante de la playa. Muy bien. Con una pistola de... Bengalas. Y un silbato. Y el cinturón. Y los pantones cortos. Y las chancletas. Muy bien. Y la toalla playera. Y el gorro. Está muy bien. Está bien. Está bien. Es curiosa. Emotes. No hay nada. Como la de Mercy sea la que es. La compro. Ya. Vale. Muy bien. No hay nada. Oye, ¿la sombra del sombrero soy yo? ¿O es rara? ¿No debería ser al revés? Bueno, en fin. Es igual. Mei... ¿Tiene algo? Mei no tiene nada. Mei no tiene nada. La medalla. Que no hemos visto casi. Yo diría que... Bien. Hailet no tiene nada. Mercy. Mercy sí que había una skin nueva, ¿no? Ay, amigo. Ay, amigo. Esto es otra cosa. Ya esta sí que se había filtrado. Hostia, esa está guapa. Es que Mercy también se presta mucho a... Joder, compara esta el año pasado con esta. Está guapa. Aunque me recuerda mucho... Bueno, no. No. Iba a decir la Valkyria, pero esta está muy guapa. Esta... Yo creo que la voy a comprar ya. No sé cómo lo veis. Porque yo con Mercy es una de mis... Yo solo llevo Diva Mercy normalmente, así que... Y como no juego mucho Overwatch ahora, así que... ¡Mia! Comprada. Gástate el dinero. Total, tengo pasta para parar un carro. Bueno, para parar un carro no, pero suficiente. Que Mercy, tío, Mercy... Es Mercy. A mí me vende mucho. Digan lo que digan. Y que no le toquen el ulti. Que... ¿Ves? Estas son nuevas. Estas son nuevas. La medalla... Esta no estaba... La Mercy no la tenía. ¿Vos querías la esponja o el spray? Vale. ¡Joder, Orisa! A ver... Eh... Nada. 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 Joder. Vale. Fara, Fara, Fara. A ver, Fara. ¿Fara tiene algo? No. No. Esta que me ha tocado. Que yo creo que ya estaba. ¡Anda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Cómo! ¡Cómo mola! ¡Muy bien! ¡Mola! ¡Sí, señor! ¡Mola mucho! ¡Mola mucho, Fara! Entre el guitarreo y el básquet... Con Fara se están currando bastante. A ver... ¡Anda! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Está guapa, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo mola! ¡Hostia! No me había fijado que había... El Reaper. ¡Está bien, tío! De motero, de motocross. ¡Ahí, a tope! ¡Yii! ¡Está bien! ¡Ah! Me da... Ya... Que yo sigo diciendo... Yo creo que a algunos les han puesto... Yo creo que no tenían... O sí, no sé. No hay nada más... Reinhardt... Reinhardt no tiene nada... No tiene nada... Y... No tiene nada... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I'm the ultimate crushing machine! ¡One hundred percent German power! ¡Oh! ¡Glittering prices! ¡Ja, ja, ja! Y nada... Hot Hawk... No tiene ninguna... Yo os juro ya que esa tiene... No, no es lo que es verdad. Eh... Tampoco... Esta es... Ya estaba... Perdón, me he equivocado. Esta ya estaba... Y nada. Y nada de nada. A ver, Soldier, que sí que lo he visto. Soldier lo he visto. De... Grimmaster... ¡Ay, la barbacoa! Con las cervezas. Aquí, muy bien. El reloj. La pistola. Que no falte, por supuesto. La... Las chancletas con cacetines. Bien. Y... Las gafas. Muy bien. Está muy bien. La camiseta... Hawaiana. La camiseta. Está muy bien. Está muy bien. Fantástico. A ver... Bring the noise. Bring the ruckus. Bring the noise. Bring the ruckus. Bring the ruckus. Qué grande... El... El... La... Esta hawaiana... ¿Sombra tendrá alguna? Anda, sí. Anda. ¡Mírala! Hostia, pero está guapa de buceadora, tío. Muy bien. Oye, está guapa, ¿eh? Está curiosa. Sí, el peinado es diferente. Oye, está muy bien. Sí, sí. Motes no tiene ninguno. La medalla. ¿Ves? Sombra no tenía medalla. No tenía medalla. Oye, tienes que chulas, tío. Symmetra... Bueno, Symmetra... Es que... Esta está muy bien, ya. Tenía la cinta. La medalla. Que... Yo diría... Bueno, no sé cómo los tenía. A ver... Torbion, Torbion. No tiene ninguna... Bueno, sí, perdón. Bueno, tiene la antigua. Emotes no tiene ninguno. Un post de victoria. Pues la medalla que ya tenía. Y ya... Highlights. No tiene ninguna. Esta me mola mucho. Tracer. Raro que Tracer no le hayan puesto ninguna. Pues no, no le han puesto ninguna. A ver, ya tenía muchas de... Siempre tiene alguna. A ver... Nada... La medalla... ¿Ves? Yo creo que Tracer no tenía medalla, pero bueno. No, ya tenía esta. Vale, Tracer. Widow, que también tiene una skin que ya la he visto. Se ha filtrado. Bueno, tenía esta. Y tiene esta. Que también es el bañador. Muy bien. Hostia, está haciendo un tratoje en pierna. No lo había visto. Está guapo. El peinado sobre todo que cambia, que es diferente. Pero más... Bueno, más... Sí, diría que más corto. Con las gafas de... Costa de azul. Está guapo. Está chulo. Bueno, es diferente también. Sí, es diferente. Emotes no tiene. Pues de victoria... Bueno, ya tenía el año pasado. ¿Qué es un aimbot? Un perfecto 10. Highlights no tiene ninguno. Winston. Winston no tiene ninguno. Tampoco. Tiene la medalla. Yo creo que es de año pasado. Y ya está. Ah, no. Zarya. Zarya ya tenía algo... Bueno. Mira. Bueno, el año pasado. El año pasado. Nada. Nada. Tiene esta. Repa. Bueno, y Zenyatta. Que no tiene ninguna. No tiene nada. Ya tiene las de año pasado. Bueno. Y ya está. No tiene nada más. Y esto es todo lo que hay. Muy bien. Bueno. Yo me quedo mi icono. Aquí están los iconos. Esto no sé qué me lo han dado. Bueno, voy a quitarme esto. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El arcade. Lucio Ball. Copa Lucio Ball. Buah. Con Pesno. Yo no juego en la vida. Lucio Ball. Vamos a jugar un poco a Lucio Ball. En la partida. A ver qué tal. Yo no soy muy fan de Lucio Ball. Pero bueno. Creo que han cambiado alguna mecánica. Pero yo no soy muy fan de... De Lucio Ball no juegue mucho en su momento. Y tampoco... Vale. Ya no te dejan elegir personaje, ¿eh? Uno. Ay, que me lo marca un propio. El portero de vacaciones. A luego en el portero. Ah, jajaja. 3, 2, 1. Ahí, pásala, pásala. Uy, que me meto en la portería. Esta mía, esta mía. Uy, que... Que malo soy, coño. Uy, que no me da. Uy, que entra. Vaya, no hace mil que no juego a este juego, ¿sabes? Atención, que nos vamos ya. Solo, solo. Ahora, venga. Con la malura. Tres, dos, un. Ahí, de portero. Ahí, ahí, sacando a las pelotillas. Ay, que me lo quitan. Ay, que me marcan. Uy, 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 uy. Olé. Olé, ahí, ahí. Gol, gol. No. Olé, olé. Qué malo soy, a este juego no juega en la... El juego no juega en la Lucia Wall. Ay, 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 ay. Sáquela a usted, sáquela a usted. ¿Que no tenemos portero? ¿Dónde está el portero? A el portero que se le ha ido de vacaciones. Oye, coño, tío. Oye, coño, tío. Oye, coño, que se va el tío. No tenemos portero. No tenemos portero. No me pongo ahí en el portero porque he visto el éxito. Que me lo como. Uy, oh, míralo. No hay nadie para rematar. Qué malos somos. Uf, qué malo soy, coño. Yo las paro, yo las paro. ¿Qué hacéis? Basura. Bueno, pues nada. El Lucio Wall no me venderá. Qué malura, por Dios. Bueno, nois. Pues nada. Ya habéis visto un poco lo que depara el evento de estrellos cortos. Porque realmente tampoco hay mucho más. Ya habéis visto lo que os depara el evento de verano. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno. Y nada. Que juguéis mucho y compré muchas cositas. Yo la verdad es que ahora no estoy muy puesto en vergüenza. Hace bastante tiempo que no juego. Y nada. Como veis por mí de esto. Hice las placements y se acabó. Y poca cosa más. Así que. Bueno, no sé. Ahora mismo tengo otras cosas. Y no tengo mucho tiempo de jugar. Pero bueno, nada. Y espero que os haya gustado el vídeo. Los que no habéis jugado todavía. Hayáis visto un poquito lo que hay. Y veáis si os vale la pena comprar cajas con cash. O esperaros. O gastaros el dinero que tenéis ahorrado del juego. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que like and subscribe. Como siempre. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidado mucho. Disfrutad del juego. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.